San José, ejemplo de paternidad para hoy. Se acerca el Día del Padre y muchas veces no tenemos la imagen más sana de un padre de familia. No necesariamente porque tengas un mal padre, sino porque ellos son humanos y cometen errores como tú y como yo. Si estás buscando un modelo de un padre para aprender a ser uno o que interceda por ti, San José es la respuesta correcta. En nuestra sociedad del ruido y de la prisa y que sigue sufriendo la pandemia, muchos padres están inmersos en sus trabajos, en sus preocupaciones laborales y en otras muchas batallas personales y sociales. He escuchado a muchos papás reconocer que en la presión de su responsabilidad no han podido escuchar ni a su esposa ni a sus hijos. San José es el ejemplo de esposo y de padre. Estoy convencido que puede ser no solo un ejemplo a seguir por los creyentes, sino también por aquellos que no creen o pertenecen a otras confesiones. Porque a la hora de ser padre de familia o en la iglesia, en todo es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, como recordaba el papá, San Juan XXIII. San José nos da ejemplo de escucha. Él escuchó en sueños aquello que el Padre Dios le pedía. Hoy en día la escucha es fundamental. La escucha es una puesta en práctica de la caridad. Para los creyentes es indispensable escuchar la palabra de Dios que nos guía, nos orienta, nos ilumina. Pero también lo es la escucha de la esposa y, por supuesto, de los hijos. El Papa Francisco subraya la necesidad de que los padres pierdan el tiempo jugando con sus hijos. Vienen entrecomillado porque algo tan lleno de ternura nunca es ni será una pérdida de tiempo. San José nos da ejemplo de obediencia tanto en hacer aquello que Dios le pedía como a la hora de dar ejemplo al niño Jesús. A veces se escucha a algunos padres decir, A mí no me gusta decir que soy padre de mi hijo, prefiero decir que soy su amigo. Esta frase es peligrosa porque al final ni se vive la realidad de la paternidad ni tampoco la de la amistad. Ser padre es una vocación particular que Dios da para hacer sentir a los hijos la cercanía, el amor, la misericordia, la ternura del Padre Dios que camina con nosotros, sus hijos. Obedecer también es poner en práctica la caridad. San José nos da ejemplo trabajando. Sabemos que su trabajo era el de carpintero. Ser padre trabajador con todos los valores que esta misión conlleva es faro que ilumina la vida de los hijos. Ahora, quizás es más necesario que nunca subrayar que el trabajo dignifica al hombre, que pone en práctica la creatividad, el sacrificio, la honradez. Todo barco necesita un faro que le guíe, todo avión necesita un radar que le acerque al aeropuerto, todo hombre y toda mujer necesitan guías que le lleven a vivir la bendición de la familia y la vocación de padre, de madre o de hijos de una manera cercana, que sea capaz de devolver ilusión, entusiasmo, paz, alegría. Creo que no hay mejor ejemplo que el del esposo de la Virgen María, el padre en la tierra del niño Jesús, San José, el patrono universal. Así que este Día del Padre encomendamos a todos los papás a San José para que todos sus esfuerzos estén acompañados de la ternura hacia su esposa y sus hijos. San José, ruega por nosotros.